¿Cómo se presenta los feroz? Y hacer una gala mona, cuidada, ácida, graciosa, que tenga un poquito de todo. Sorpresas y premios. Ante todo, premios feroces. ¿Vas a pronunciar algún momento Lady Gaga, que tú te has metido hace poco en su piel? ¿Va a haber algo de Lady Gaga? Yo creo que no. A Eva no se le ha ocurrido. Oye, pero le voy a dar la idea. Igual preparamos algo rápido. Vale, eso, eso. Prepararlo. Gracias. Y bueno, evidentemente te voy a decir tu película favorita de este año, porque tú eres la presentadora y eres imparcial, además, ¿verdad? A mí me encanta La novia, por ejemplo. No, a mí me gustan... Es que me gustan muchas de las que hay nominadas. Pero te voy a decir que La novia me dejó patidifusa. Bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Es una película muy bonita. Yo no voto, ¿eh? ¿Tú no votas? Es que yo no voto, ¿eh? Yo pensaba que tú sí que votabas, fíjate. No, no. Yo no soy miembro de la asociación, por tanto, no voto. Bueno, cuando te hacen el próximo año, si presentas bien la gala... Lo que sí que puedo hacer es cambiar el nombre del premiado cuando entregue algún premio. Que me parece injusto, ahora, por lo cambio. Ya lo dice Marisa Tomé, se supone, ¿no? Como dice Tomé, ¿qué le pasó? Exacto. Cuenta la leyenda que... Sí. Cuenta la leyenda que... Pero no rectificaron eso. No, no, rectificaron que estaba tan borracho el presentador que leyó Marisa Tomé. O sea, eso molaría mucho que pasara, ¿eh? Pues sí. La verdad que hay tanta corrección... Hay tanta corrección... Corrupción, digo. Corrupción. Bueno, tanta corrupción y corrección es malo, ¿eh? Pues sí. Pero también le da cachondeo a la cosa. Creo que sí. Un poquito. Pues tenéis mucha suerte esta noche, Silvia, y será un placer verte en la gala. Y tengo unas ganas de verte locas. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga.